hola qué tal bienvenidos una jornada más estrategias de inversión hoy le tomamos el pulso al mercado desde un punto de vista más técnico con sergio avila analista dice hola sergio hola laura qué tal muy buenas buenas en un contexto de dudas tras la situación del archivos capital management y con el nuevo repunte de los rendimientos de los buenos de eeuu a 10 años es el dow jones el índice más fuerte de wall street bueno efectivamente lo que estamos viendo es que el dow jones que tiene un cálculo más basado en precio más que en ponderación pues está comportando de una manera más fuerte que el resto de los índices podemos decir que el dow jones sería el más fuerte en estos momentos luego tendríamos el s&p 500 y luego tendríamos el nasdaq y el russell es cierto que todo el tema de archivos capital influye más al russell porque había pequeñas compañías ahí que se están viendo influenciadas por las ventas masivas y luego por otro lado bueno pues efectivamente tenemos ese repunte de los buenos porque se espera que con la vacunación masiva en eeuu pues que la economía se recupere más rápidamente y que por tanto pues bueno vuelve otra vez esa ese miedo sobre la inflación pero a nivel general el mercado está muy fuerte en todos los todos los aspectos incluso aquellos sectores más perjudicados o aquellos índices más perjudicados bueno pues no han perdido ningún soporte importante en el caso del dow jones tendríamos los 32 en el entorno de los 32.000 por la parte inferior y el entorno de los 33.270 por la parte superior como niveles importantes así que fortaleza general y una vez que tenemos ya el mes de abril encima pues se espera que vaya la cosa mejor en europa pese a la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia y la vacunación el dax se encuentra en torno a los 15.000 puntos donde ve a la locomotora europea en el corto plazo y el resto de índices del viejo continente se podrían ver beneficiados en el dax muy fuerte sigue estando muy fuerte el mercado europeo pues se está comportando mejor desde ya decimos desde finales de febrero principios de marzo se lleva comportando mejor que el mercado americano en esa idea de que en europa pues vamos a crecer pero no tan rápido como eeuu por lo tanto no va a haber tanto riesgo de inflación y que por tanto las medidas de estímulo estén durante más tiempo y eso está provocando que el mercado pues se comporte de una manera más positivamente en europa en esa rotación también que estamos viendo desde desde sectores de crecimiento hacia sectores más value así que en este caso pues podemos decir que en el caso del dax la primera referencia importante estaría en el entorno de los 15.000 que es un nivel psicológico luego tendríamos 15.185 y después si superásemos esas zonas el siguiente nivel ya de medio a largo plazo estaría en el entorno de los 16.800 puntos que sería ese objetivo por segundo impulso alcista que activó cuando superó los 13.455 así que efectivamente locomotora europea a toda toda marcha y esperamos que sea ese tono muy alcista y muy fuerte en el dax alemán por su parte el 25 roza los 8.600 puntos cree que el selección de la bolsa española puede marcar nuevos máximos anuales en el corto plazo yo creo que sí después de haber roto la zona de los 8.460 puntos hemos tenido una especie de pullback de retroceso haciendo soporte en la entorno de los 8.300 8.275 desde ahí hemos comenzado una recuperación y tenemos activados objetivos alcistas con lo cual el escenario más probable es la continuación de la tendencia cuáles son esos objetivos pues tendríamos los 9.260 puntos que es la extensión del rango lateral que se había generado entre los 7.656 y los 8.460 y cogemos todo ese tramo y lo extendemos desde el punto de ruptura bueno sale esa cifra no y además hay que tener en cuenta que antes de esos 9.260 sí que es cierto que tenemos una resistencia importante que sería la que nos dejó el 4 de marzo después de las primeras caídas que tuvimos ese rebote nos llevó hasta esa zona ese sería el primer nivel a vigilar si lo superamos 9.260 así que lo más probable efectivamente es pensar que el mercado español también pueda seguir adelante con su tendencia positiva. Esta semana dónde ven las oportunidades de inversión en la bolsa española? Bueno pues en la bolsa española seguimos viendo muy fuerte el sector industrial compañías como Siemens Gamesa que estamos viendo ahora como ya definitivamente nos está confirmando la ruptura de un canal bajista por la parte superior con lo cual bueno pues nos indica que efectivamente ha comenzado un proceso de mejoría después de la fuerte corrección que había tenido aguanto muy bien el soporte de los 26 con 32 y a partir de aquí bueno pues la media pasa a ser pasaría a ser soporte y tendríamos otro soporte en torno de los 30 con 36 por un lado Siemens Gamesa y luego hay otros valores que me gustan para el medio largo plazo como son acciona que está recuperando está muy fuerte había tenido una pequeña corrección y está subiendo con fuerza también en estos momentos tenemos ArcelorMittal y Acerinor dentro del sector industrial ENCE también mejorando lo vamos a poner en pantalla y con muchísima fuerza cerca de cumplir el objetivo que habíamos marcado semanas atrás hacia el entorno de los 471 y luego podríamos decir dentro del sector eléctrico que había sufrido mucho por todo el tema de las subidas de los tipos de interés de los bonos yo me fijaría en Iberdrola si vuelve a superar zonas de los máximos previos de corto plazo que os digo exactamente donde tendríamos los niveles para que lo podamos visualizar bueno pues la zona de los 11.05 podría ser una zona 11.08 mejor es una zona importante si la supera pues estaría rompiendo la media lanza y por tanto pues podríamos pensar que Iberdrola podría empezar a recuperarse a partir de ahí así que bueno a nivel general también se podría mirar en algunos bancos pero más la parte industrial así que me quedaría con estos sectores estos valores que acabamos de comentar el Bitcoin vuelve a escalar posiciones rumbo a los 60.000 dólares qué nivel se deben vigilar en la criptodivisa más famosa del mundo bueno el Bitcoin nos ha dejado un soporte muy importante aquí en esta zona en los 50.450 tenemos como primera resistencia los 61.750 que evidentemente es pues el máximo que se generó el 13 de marzo y de superar estos niveles bueno pues podríamos pensar si esto fuese un impulso adicional que la siguiente zona de referencia podría estar en el entorno de los 70 72.500 pero antes tiene que superar esos 61.750 yo creo que es probable que lo que lo haga es más probable desde el punto de vista técnico que supere o que intente atacar la zona de los 61.750 a que ataque los soportes con lo cual si lo superase pues esa zona de los 72.500 podría ser un nivel a tener en cuenta vigilar para el Bitcoin pero bueno como digo zona importante de resistencia 61.750 que tiene que romper primero vigilamos todos esos niveles que nos han indicado muchas gracias Sergio por estar un día más aquí con nosotros muchísimas gracias un saludo a todos y ustedes ya lo saben pueden seguir todas las actividades de los mercados con los mejores análisis y estrategias de inversión puntocom